El escrito presentado por su servidora Rosa Hernández se refiere a Cira Felipe. El 9 de diciembre del año 1925, Camarioca, Cuba, tuvo el privilegio de ver nacer a una niña, símbolo de alegría perpetua, Cira Almeida Morales, hija de Filomeno Almeida y Cristina Morales. En julio del año 1938 tuvo el llamamiento de Jesucristo y el 9 de diciembre del año 1939 fue sumergida en las aguas del bautismo en Cabaiguan, Cuba. Al cumplir la edad de 15 años, quiso dedicar su vida al servicio de Cristo, siendo su discípula. Sin embargo, tuvo el impedimento de sus padres, quienes creyeron que era muy joven para dejar el hogar. Al cumplir los 19 años de edad en una programación especial, ella sintió nuevamente el llamado y esta vez sus padres accedieron. Dio su voto como discípula de Cristo el 16 de diciembre del año 1946. El 25 de diciembre de 1950 recibió la promesa del Espíritu Santo. Dice así su mensaje, En septiembre del año 1947 conoció al joven apuesto Abraham Heriberto Felipe y el 18 de diciembre del año 1949 contrajeron nupcias. Sira es parte de ese remanente santo de mujeres con un valor incalculable. Incontables fueron las veces que recibió fuertes amenazas al no enviar sus hijos a la escuela los sábados. Y cuando su esposo estuvo en la cárcel por cuatro veces por llevar la palabra de Dios a los necesitados, ella mantuvo el hogar en medio de sacrificios. Fue madre admirable en cuanto al celo por las cosas de Dios, siempre infundiendo respeto a sus hijos, estricta en las cosas espirituales, pero amorosa y comprensiva. Fue pastora en distintos lugares por más de 30 años en Cuba. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.